5 4 3 2 1 JUEGO Relájense 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 El universo está lleno de acontecimientos inesperados Y esta noche uno de ellos habrá ocurrido Prepara tus sentidos Agudiza tus oídos Agudiza tus oídos Porque comienza A cargo de las perillas DJ Pampero En la animación interactiva MC Alex Comienza el momento más esperado Vivelón discotec When the attack begins